legisladora, después que se ha dado a conocer que hay dos solicitudes de cambio del orden del día. En este momento vamos a escuchar a la legisladora Lucía Plasencia, quien hace uso de la palabra. ...de la Asamblea Nacional, estimados colegas legisladores, querida ciudadanía y maestros jubilados que nos observan el día de hoy, emito a ustedes un afectuoso saludo. ...hoy vengo a compartirles una realidad que ustedes y la mayor parte del Ecuador conocen. Un problema estructural que nace de una célula problemática que ha acechado a nuestro país históricamente, llamada mala administración de los recursos públicos. Esta célula ha pervertido toda unidad, coordinación y entidad pública, generando la desgarrante realidad de cientos de adultos mayores que han fallecido a causa de la irresponsabilidad estatal. El día de ayer, no más, un representante de ellos me hacía conocer tres partes mortuorios de tantos que en meses anteriores me había hecho conocer. Por la falta de acceso de servicios de salud pública, de calidad, la falta de medicamentos e incluso falta de sustento económico para comprarlos privadamente. Por eso, vengo a solicitar a las 136 voces que conforman este pleno, a ustedes, a ustedes, legisladores, que hablan en representación de aquellos que no tienen voz, que ya no podemos esperar más para batallar con esta gran injusticia. Hoy los invito a que no seamos cómplices de esta realidad, pues estoy segura que muchos aquí han escuchado sus palabras de desesperación, dolor, impotencia y, más triste, de resignación. Esta ruptura de nuestro tejido social lleva viva 13 años. El Ecuador, al ser un Estado constitucional de derechos y justicia, ha construido un marco de protección sobre cada uno de nuestros derechos. En ciertos casos, esa protección se acentúa por características sociales que históricamente han relegado a nuestro pueblo. Por ello, el artículo 35 de la norma suprema establece los adultos mayores como un grupo de atención prioritaria, quienes deben recibir atención especializada en el ámbito público y privado. Estas disposiciones constitucionales en armonía con la ley orgánica del adulto mayor y la ley orgánica del servicio público, son el bloque normativo de viabilidad para que esta resolución exhorte el cumplimiento de la ley y que no sea simplemente letra muerta. Pues además, el incumplimiento de la ley existe incumplimiento de las actas de compromiso de los años 2018, 2019 y 2020, suscritas por el antiguo presidente de la República, el antiguo presidente de esta Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y Ministerio del Trabajo, en las que ratifican su compromiso de cumplir con el incentivo jubilar de manera progresiva, pero hasta el momento no se pronuncia sobre su ejecución. Así que este es el momento, colegas. El pleno como el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional es el espacio idóneo para que este tema sea debatido y exhortemos que esta resolución sea puesta en la mesa del gobierno como prioritaria. Mediante este exhorto solicitamos que se tomen medidas eficientes, concretas y sobre todo que se los escuche, que no se cierren más las puertas, ya que estamos en el gobierno del encuentro, entonces encontrémonos luchando juntos por quienes más lo necesitan. En virtud a lo manifestado, por los jubilados que vienen, por los que siguen luchando incansablemente, pero sobre todo por los que lamentablemente hoy no están. Invito a todos a que apoyen esta resolución. ¿Quién sabe algún día solicitemos a alguien más que luche por nuestros derechos y espero que me respondan tal y como lo hago ahora? ¡Que nadie se quede atrás! ¡Vamos juntos adelante! Hasta aquí mi intervención, señora presidenta, compañeros asambleístas. Estábamos escuchando al asambleísta Lucía.